Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz ¿Cuántos años hace usted? ¿Cuántas velas soplarán esta vez? ¿Cuántos hace dígame de una vez? ¿Qué lo quiero yo saber? ¿Cuántos, cuántos cumple usted? ¿Cuántos años lleva ya por aquí? ¿Cuántos haces? Dime tú de una vez ¿Qué lo quiero yo saber? Solo quiero que me diga usted Yo lo quiero saber Que pase buen cumpleaños usted De rechupete Que cumplas muchos años aún Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Y que yo lo pueda ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!